En otros temas, un café para los amantes de las criptomonedas creado en Medellín, un celular plegable, hoy en Cliqueando con el periodista Juan Carlos Yepes. Y con Cliqueando llegamos aquí, a la vía primavera en el poblado, donde se creó el primer café cripto de Latinoamérica. Los emprendedores Bayron Castellanos y Daniel Aguilar acondicionaron este espacio para que los empresarios del mundo de las criptomonedas se reúnan, aprendan y se relacionen. Un criptocafé tiene algo muy particular y es que puede realizar pagos en pesos colombianos y en distintas criptomonedas. Es interesante que en este tipo de espacios tenemos, aparte de coworking, mesas digitales donde podemos navegar en Internet y hacer pedidos desde la mesa directamente a la cocina. Una atracción del sitio es esta galería de arte digital, con realidad aumentada. Este es el nuevo celular Z Flip 4 plegable, que permite ejecutar varias funciones sin necesidad de abrirlo, como tomar fotos o ver notificaciones. En el modo mano libre, se puede tomar una fotografía o capturar una pantalla simplemente levantando la mano o con un comando de voz. Captura. Samsung trae al país su nueva línea de teléfonos plegables, teléfonos que gracias a su diseño compacto nos permite llevarlos a cualquier lugar, incluso en nuestro bolsillo sin ningún inconveniente. Y nuestra va recomendada la semana Z Flip, herramienta gratuita que hace parte de la suite de Google, muy práctica para tomar notas, recordatorios y hacer listados, como el del mercado, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!